La palma de cera en el año 1985 fue declarada como símbolo nacional, el por qué, debido a que significa persistir y durar, debido a su periodo de vida de 200 años. La palma de cera es de gran importancia en los ecosistemas, ya que es un factor muy importante, ya que es el equilibrio dentro de un ecosistema. Además, la importancia radica en que dentro de este ecosistema de los bosques altoandinos viven una especie de loros, que son los orejí amarillos, que solo viven dentro de estas palmas. O sea, su hábitat está dentro de las palmas y su comida también radica un 90% dentro de las palmas. Y estos loritos también se encuentran en vía de extinción. Además de que las palmas producen alimento a diversas especies de mamíferos e insectos, lo que hace que dentro de los ecosistemas cumplan un factor muy importante. Esta importante especie actualmente se encuentra en peligro de extinción y han sido diversas las causales que han llevado a esta situación. Sabemos que están amenazadas por la expansión de las fronteras agrícolas. También, después de la firma de los tratados de paz, esto ocasionó que muchas personas entraran a deforestar estas especies. La pérdida de una especie acarrea una gran afectación para la demás fauna y flora del ecosistema. ¿Qué se ha hecho? Dentro del país no se ha hecho gran cosa porque los territorios donde se encuentran estas palmas aún no se han declarado como zonas de reserva. Y en este momento en el país apenas hay menos de 2.000 ejemplares de estas especies. ¡Gracias! ¡Gracias!